Hola, mi nombre es Marco Molina Montenegro. Soy el Vicerrector Académico de la Universidad de Talca. En nuestra unidad estamos totalmente virtualizados y operando desde el teletrabajo, pero siempre procurando dar una continuidad de servicio a nuestros estudiantes, pero siempre con la máxima seguridad para todos los funcionarios. Hemos generado turnos éticos en bibliotecas, nos hemos preocupado hacer un seguimiento del estado de nuestros clientes de posgrado, de los antiguos, pero principalmente de aquellos que se incorporan por primera vez en nuestra casa de estudio. En la dirección de investigación hemos hecho un seguimiento y un apoyo a todos los proyectos y en distintos requerimientos emanados por nuestros académicos, pero también hemos participado en diferentes desafíos e iniciativas científicas para paliar los efectos negativos del COVID-19. El teletrabajo y la virtualización no son aspectos fáciles, de duda cabe, pero desde la Vicerrectoría Académica tenemos la convicción de que es el tránsito que debemos desarrollar, es el camino hacia donde debemos ir para una universidad moderna. Siempre salvaguardando la calidad de su servicio y haciendo patentes, tanto la misión como la visión de nuestra universidad, es decir, poner lo mejor de nuestras capacidades para el servicio de nuestra comunidad y de la región del mundo.